Amigos, estamos en su programa Punto Final. Este programa va a ser realmente para educarnos, educarnos todos. Estamos con Agustín Guzmán Fernández, que es el comisario de vialidad del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Yo creo que es muy importante hablar de estos temas. La ciudadanía tiene mucho enojo, la ciudadanía tiene mucho estrés. La ciudadanía normalmente quiere resolver todos sus problemas de inmediato y no ver por los demás. Somos a veces groseros para manejar, salimos tarde y queremos llegar temprano. Y claro, cuando hay algún contratiempo en la vialidad, pues la gente se pone muy tensa y comienza luego a pelear e insultar a los demás. Comienza a pelear porque se pasó el camión o el taxi o la motocicleta. Y en lugar de que tengamos un viaje tranquilo que nos permita cuando menos desarrollar una buena relación entre los propios ciudadanos, cada vez que salimos a la calle con nuestros vehículos o caminando, estamos con un estrés muy fuerte y violento. Agustín, yo creo que este es uno de los graves problemas que padecemos. Y el otro problema es de que, por ejemplo, si vas a entrar a las ocho de la mañana, quieres salir a las cinco para las ocho y llegar y encontrar aparte un lugar para estacionar. Así es. Y estacionarte enfrente de donde tú vas. No, estamos buscando otro lugar y prevemos además los tiempos. En las escuelas es exactamente el mismo problema. Llegan las mamás corriendo, se bajan, dejan el carro en doble, triple fila, sin importarles los derechos de vialidad de los demás, e inclusive peleando y echando bronca. Y los agentes de vialidad no es que no estén disponibles o que tengan una cosa que desarrollar en este tipo de acciones, pero también contamos con pocos agentes de vialidad. Tenemos muchos focos de problemas y muy pocos elementos para que puedan irlo solucionando. Yo creo que estás en una situación bastante difícil. ¿Tú cómo plantearías cuál es la problemática general del tránsito de la vialidad de esta ciudad tan importante? Porque es el centro, es el corazón de todo el Estado. Y lo que se refleja aquí, pues lo voy a hacer en otros municipios. Hay municipios que ya tienen un crecimiento, que tienen una anarquía en el tránsito, en la dirección de calles, etcétera, porque también refleja que hay una anarquía y problemática de la vialidad en el propio Estado, en la propia capital. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad que tenemos de decirle a la ciudadanía cómo está el problema de vialidad en el municipio de Oaxaca de Juárez, sobre todo porque es la caja de resonancia del Estado. Yo para empezar diría que Oaxaca fue diseñado precisamente para carretas. No fue en ese entonces ni por idea para vehículos. La cantidad de vehículos que tenemos ya en la ciudad rebasa por mucho y están, o sea, las calles están muchas veces ya saturadas. Esa es la realidad y como bien decías, salimos tarde, queremos llegar temprano. Oaxaca ya no es como antes de que teníamos, salíamos de un lado y en cinco minutos estábamos en otro. Esto ha unado a efectivamente marchas, bloqueos, calendas, todo lo que folclor que tenemos en Oaxaca nos complica un poco la situación. Y otro, lo que más sufre Oaxaca ahorita es el estacionamiento. Todo el mundo quiere llegar y encontrar el estacionamiento en frente de donde vamos, sea el mercado, sea el banco, y pues lo queremos tener ahí. Es complicado efectivamente, tenemos pocos elementos, tenemos un efectivo de elementos operativos alrededor de 170, 180, con algunos casos que tienen que también derechos a vacaciones o días feriados y, digo, los permisos que se les tienen que dar, ¿no? Tenemos más de 360 escuelas que tenemos que estar cubriendo, pues ni aun repartiéndolos, ¿no? Entonces, tenemos programas que nos han servido mucho, como el caso de educación, que tenemos por parte del municipio hacia las escuelas, educación vial. Eso quiere decir que nosotros vamos a una escuela y se hace un programa de educación vial para tener promotores o brigadas viales, para que ellos mismos se encarguen de proteger y la entrada y salida de sus niños. Por lo menos un mes nos lleva por cada escuela a tener la capacitación y luego prácticas de 15, 20 días efectivas en el lugar con personal operativo y con los mismos capacitadores. Hemos tenido mucho éxito, que al grado tal que ya la lista de espera nos está rebasando completamente, pero vamos avanzando escuela por escuela, estamos llegando ya a los 11 mil padres de familia capacitados y ahí vamos en ese aspecto. Quiero comentar, por ejemplo, que en el 2014 tuvimos más de 460 marchas, bloqueos y, pues por los conflictos que se dieron, ¿no? Pues completamente rebasados, o sea, una marcha, un bloqueo. Tenemos que jalar gente de los diferentes sectores para poderla cubrir con vialidad. Esto nos genera también que se descuiden otras áreas, otros cruceros, sean del centro o sean de otras áreas. El año pasado, por ejemplo, ya bajaron a 300 y tantos, ahorita vamos en 260 más o menos. Ya no es tanto, pero nos jala gente, nos quita elementos que pueden estar cubriendo, pues mercados, cruceros y todo esto, ¿no? Bueno, aunado a esto, en estos últimos meses, en estos últimos días, pues hemos tenido un conflicto social fuerte para Oaxaca, en el cual hemos tenido, pues algo que no se había visto en Oaxaca, vandalizar semáforos. Nos han vandalizado semáforos y esto nos ha afectado mucho lo que es la vialidad en diferentes cruceros. Por ejemplo, yo te podría hablar que más o menos como siete cruceros del centro histórico, pues están vandalizados, ya estamos en proceso de reparación. Otros que, pues por diferentes zonas, también, por ejemplo, en Guadalupe, en el puente de Guadalupe, en la historia, fueron y arrancaron, y sacaron, y rompieron, y se llevaron cosas que no les va a servir en la tarjeta de control, por ejemplo. Bueno, sin embargo, estos costos, estos gastos, pues suman alrededor de 400 mil pesos, aproximadamente, que no estaban dentro del presupuesto con la idea del año pasado, o sea, el año pasado nosotros no sabíamos que íbamos a obtener esto. Entonces, sí se ha complicado, es un fenómeno nuevo que hemos visto, porque lo que normalmente teníamos en el estado, en la ciudad, perdón, eran los problemas normales por lluvias, que, pues, que se fundían, que si el rayo, tuvimos también problemas fuertes de años en otros cruceros, como fue el caso, ustedes lo saben, el de Venus, donde está bajando ahí el Cerro del Fortín, estuvo casi un mes sin poderlo echar a andar, estamos con la empresa que instaló estos semáforos, todavía en prueba y arranque, ¿no? No nos entregan todavía estos cruceros, ya estamos para que nos, la entrega y recepción de los mismos, pero sí se vio dañado este crucero, y eso nos afectó todo lo que fue el cableado, y las tarjetas, y lo que llaman ellos, yo te quisiera comentar que en Oaxaca tenemos 223 cruceros semaforizados, son aproximadamente 893 cabezales, son aproximadamente 893 cabezales, y se les ha dado mantenimiento, un programa de mantenimiento, que hemos manejado de 1741 el equipo este de semáforos, de trabajos en los semáforos, estamos hablando de que tenemos también unos 208 semáforos peatorales, entonces todo esto se une a la gama de las complicaciones que tenemos en Oaxaca, también, pues, otros fenómenos que tenemos es, yo lo llamo la teoría de los, de los, este, videos rotos, ¿no? donde hay una ventana rota, de repente empieza a aparecer. A pintar, a pintar, todo eso. Ahí, ahorita estamos precisamente en un programa, donde, pues bueno, pintando lo que es el centro histórico, los cruceros, y eso, para lucir, para lucir Oaxaca, estamos pintando las guarniciones, ya lo que es la manera universidad, para que podamos realzar un poquito más a Oaxaca. También hay otro fenómeno que nos hemos encontrado, al venirse bloqueos, marchas, vienen de otros municipios, vienen de otros municipios, y lo que les está pasando allá, me lo están manifestando en un crucero aquí en Oaxaca, pues muchas veces llegamos y digo, oiga, pero, pues si ustedes tienen de otro municipio, como ciudadanos de este municipio, les pedimos, por favor, que, este, bueno, vayamos a una mesa de diarios, nosotros la conseguimos, a ver con quién tenemos con quién platicar, y a veces seguimos hasta de enlace en ese aspecto. Agustín, yo creo que es muy importante que todos nosotros vayamos teniendo conciencia de cuál es la problemática real. simplemente vemos que hay un bloqueo, que no puedes pasar, comienzas a echar madres, peleas con el de al lado, evitas que el otro vaya a pasar, no hay una, no hay una forma a veces serena de resolver las cosas, de decir, bueno, si yo no voy a poder pasar, porque está bloqueada y adelante, dejo pasar a la otra calle, y este tipo de asuntos. Pero vamos a un corte comercial y vamos a regresar sobre esta problemática, porque a veces no es un problema del funcionario o de los funcionarios públicos encargados de la vialidad, también es un problema social. Así es, señor. Vamos a un corte comercial y regresamos con Agustín Guzmán Fernández, que es el comisario de vialidad del municipio de Guajajara.